Y ya lo cantaba José Que a más cara la tarde Y me gusta reñir contigo Porque luego hago los paseos Y hacemos el amor Y nos encanta hacernos sangre Que sin medida ni control Siento como un cambio que hace Que vuela en un avión Una estrella con tus canes Es que por ti me muero yo Siempre jugando con el fuego Te quemas tú y me calmo yo Y luego se apaga y no queremos Y así es el juego de la noche Que somos como una tormenta Que a veces abre y sale el sol Y los cuchillos que te lanzo No llegará a mi corazón Y ya lo cantaba José Que a más cara la tarde Y me gusta reñir contigo Porque luego hago los paseos Porque luego hago los paseos Y nos encanta hacernos sangre Y sin medida ni control Y siento como un kamikaze Que vuela en un avión Y asesino de problemas Protegiendo sentimientos Deja que te arrope el alma Y acariciame los miedos Y arañame la carne Devorémonos cuando tengamos hambre Revolquémonos en esas nubes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!